Hola, soy Numbela, productor musical boliviano, encargado del Miss Santa Cruz Mi Bolivia y Reina Espanohamericana. En este video te explicaré cómo es que se hace la música para el Miss Santa Cruz 2024. En el primer cuadro las mises salen de traje típico, entonces se elige un artista referente de folclore del lugar. En este caso se eligió a Lenira Echeverría con su excelente voz y su canción en ritmo de carnaval. En el segundo cuadro las mises salen de traje de baño, la pasarela exige más coreografía, ritmo y velocidad. En este caso invitamos a dos artistas del género urbano, una de ellas es Patelhojas. Y la otra es Sarita Sol. En el tercer cuadro las mises salen de traje de gala, aquí la música tiene que ser suave, acorde a la pasarela. En esta ocasión invitamos a tres artistas, el primero es Negro Zamorano con una canción en ritmo de Bossa Nova Tangirari, letra de Roberto Valle. El segundo artista invitado es el arpista Domingo Justiniano, que interpreta Niña Camba, canción de Don César Espada. Y la última artista invitada en este cuadro es la cantante y compositora María Laura Ortiz. Ya en la recta final, en la salida de la Miss Santa Cruz, Señorita Santa Cruz, Bill Litoral y Señorita Litoral, suena de fondo la canción ícono de promoción de Gloria. Y así es como acabamos la parte de la producción musical del Miss Santa Cruz 2024. Si tú compones o haces música, puedes mandar tu idea al siguiente link que te dejo en la descripción. Y podrás ser parte del Miss Santa Cruz 2025.